No hay nada peor Ven, dulcemente, ven, ven, dulcemente, ven Que me pertenece especial, tan natural, tan rebelde y liberal Y tan mujer y estás aquí Ven, dulcemente, ven Brindo por la suerte de encontrarnos hoy aquí Por nuestra libertad, por amor a la verdad Por ti, por mí, por la gente que merece ser feliz Brindo por la suerte de encontrarnos hoy aquí Por nuestra libertad, por amor a la verdad Por ti, por mí, por la gente que merece ser feliz Es distinto a un amanecer, por tu a ti Es fácil ser feliz, por tu a ti Por mi, por la gente que merece ser feliz Ah, 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 ah Gracias por ver el video.